Muy buenos días a todos. Soy Fabriz Hernández. Estamos aquí en el Castle Beach 5445 para ver la actualización semanal de la actividad del edificio. Para la semana estamos hablando del 4 de agosto hasta el 11 de agosto. ¿Qué está pasado esta semana? Acuérdate, este edificio tiene 575 departamentos en total, 18 plantas y se puede hacer el alquiler diario. Entonces, ¿qué ha pasado esta semana? Vamos a ver la actividad que esta semana tenemos. Aquí mismo se puede ver a la pantalla una propiedad que está listada. Y mira, hay una propiedad de 927, es un estudio a la nueva planta, que se ha vendido esta semana al precio de 430 mil. Estaba listado al precio de 440 mil. Muy importante, ustedes saben que el edificio está para vender, que tenemos bastante oferta. Puede ser que este departamento estaba a bajo contrato antes, no lo sabemos, pero de cualquier manera está cerrado. Si usted también quiere más información, es el mejor que hay, sé que se puede quedar al tanto. Clic en subscribe, suscríbete a mi YouTube channel, así se puede recibir una alerta cada vez que yo pongo una video en línea para todo el mercado o del Castle Beach o de Miami Beach. Continuamos con la renta que ha pasado. La renta, tenemos todavía tres departamentos que están para alquiler. Los precios no cambiaron, los precios no subieron, no bajaron, pero aquí estaba todavía listo. Puede ser que los dueños se queden en los departamentos para alquilerlo diario. Acuérdense que estamos todavía a la temporada baja, entonces se hace un poco menos de alquiler. Pero está, señores, no hay más actividad del Castle Beach aquí ahora. Si usted quiere ver la actividad del Castle Beach, para tener una idea, porque el Castle Beach es una referencia, se puede ver la actividad que hay del alquiler de vacaciones, la rentabilidad que se puede dar aquí en Miami Beach. Entonces nosotros hacemos el reporte más de tres años atrás, cada semana el jueves. Ustedes, si quieren ver la rentabilidad, se puede ir directamente a la página web del Castle Beach, www.castelbeachreport.com. Así se puede ver la rentabilidad del mes pasado, de hace tres meses, de hace seis meses, y de un año y dos años atrás. Y está, señores, la actividad de esto del Castle Beach. Ustedes también se pueden tener un análisis directamente personal. Yo puedo hacer una cita gratis, 30 minutos, se puede usted se conectar directamente a mi calendario electrónico. El enlace está abajo. Aquí toma una cita a su conveniente para ver, para tener todas las explicaciones del mercado aquí en Miami Beach. O se puede también me mandar un texto, un WhatsApp, o llamarme directamente a mi teléfono, 786-603-0184. Muchísimas gracias por mirar este video, señores, y nos vemos la semana que viene. Bye, bye.